El gran honor y el gran placer de darle la bienvenida a José Luis Cordeiro. Por favor, José Luis. José Luis es, además de gran amigo, es una de las personas, pues visionario diría yo, y escritor de múltiples libros, el último es este, os lo recomiendo, en el que se ha encargado de darnos una visión descriptiva de acabar con la muerte, se llama La muerte de la muerte, y os voy a leer la biografía breve donde nos dice que José Luis Cordeiro es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, vicepresidente de Humanity Plus, director del Millennium Project y director ejecutivo fundador de la red iberoamericana de Prospectiva. Anteriormente fue director del Club de Roma, del capítulo de Venezuela, de la Asociación Transhumanista Mundial y del Extroping Institute. También ha sido profesor invitado en varias universidades de todo el mundo. Estudió Ingeniería en el Massachusetts Institute of Technology, al MIT, en Cambridge, Administración en INSID, en Fontainebleau, Francia, y Ciencias en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Ha publicado más de una decena de libros, desde Economía hasta Tecnología, y ha colaborado en medios de comunicación internacional como CNN, Discovery Channel, History Channel, entre otros. De verdad, una charla que yo también estoy deseando escuchar y a las que os invito para ver un planteamiento futurista del futuro que nos viene encima ya mismo. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos y tienes la palabra. Es un verdadero placer. Muchísimas gracias. Es de verdad un gusto estar aquí en este Congreso Nacional Visión 2018 y además presentado por Javier, que ya me ha invitado a su programa de radio también y espero regresar pronto para seguir hablando de los temas del futuro. Yo trabajo en todos los temas del futuro a nivel tecnológico porque el futuro es donde vamos a vivir y es lo más apasionante que hay. Una de las instituciones que dirijo para nivel de Iberoamérica es el Millennium Project, que comenzó como la parte futurística de la Universidad de las Naciones Unidas y ahora es una ONG independiente, pero nosotros vemos las tendencias del mundo y los principales desafíos de tiempo para estar vivo. Y termino con esta frase china que es hermosísima. Miren, esta palabra china, yo viví tres años en Japón y aprendí los caracteres chinos que usan en Japón y en Corea también cuando escriben en chino. Esto significa crisis. Crisis en chino tiene dos caracteres. El primer carácter es peligro, pero el segundo carácter es oportunidad. Este es el mejor tiempo para estar vivo. Es una gran crisis como todas con peligro, pero con la oportunidad más grande a la historia humana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.